Amigos, fuimos amigos, hermanos del alma Pero te burlaste de mi Y yo en ti creía, mi hermano Ahora en ti Te ayudé, estuve contigo, contabas conmigo Te ayudé, estuve contigo, contabas conmigo Y yo esperaba de ti Recompensa mi fe Nunca llegó Alcanzaste el poder Te convertiste en el rey Y te olvidaste que yo Te ayudé a vencer Después que te ayudé, tú te burlaste Amigo, 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 fuimos del alma Y el dinero te robó la calma Después que te ayudé, tú te burlaste Que un carro verde me regalaste Esa mentira de dónde la sacaste Después que te ayudé, tú te burlaste Cuando las cosas prometiste Y ninguna tú la cumpliste Después que te ayudé, tú te burlaste Cuando fuiste a Panamá Cuando fuiste a Panamá Carlos pa' aquí, Carlos pa' allá Después que te ayudé, tú te burlaste No, no te olvidé, caballero Caballero, que de loco me trataste Después que te ayudé, tú te burlaste Se acabaron las piedras Pero traemos pago mamá Pállate cojita gocho y me quitaste la calma Estoy rodeado de buena gente Por eso yo me encuentro en buen ambiente Después que te ayudé, tú te burlaste No más se la pasa pegando mentiras Y a la gente pelando el diente Después que te ayudé, tú te burlaste Ahora vengo tocando mi rico tango Oye, repartiendo paz y amor Después que te ayudé, tú te burlaste Para que tú, 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 tú te burlaste Y te olvidaste Y te olvidaste Y te olvidaste Después que te ayudé, tú te burlaste Ahora vengo a la salsa mayor Después que te ayudé, tú te burlaste Después que te ayudé, tú te burlaste Oye, qué alegría me das Que con todos los malos te quedaste Después que te ayudé, tú te burlaste Ahora yo canto muy feliz Porque de mi vida te largaste Después que te ayudé, tú te burlaste Vaya, conserva a tu buen amigo Música Tú se crece el amor de la ganancia Eso no tiene gracia Después que te ayudé, tú te burlaste Y la gente comentando y preguntando Ay, qué los papeles le están sacando Después que te ayudé, tú te burlaste Pero mentiras van a promesar Pero eso ya no interesa Después que te ayudé, tú te burlaste Pa' bravo justo, pa' sabroso yo Y para loco tú Y para loco tú Entonces te ayudé, tú te ayudé a las lloras de panes Y para loco tú Te ayudé, tú te ayudé Cuando tú te ayudé, tú te ayudé Y para loco tú Tú te ayudé Y para loco tú Gracias por ver el video.